Los Tigres y su defensiva, Mendoza en el izquierdo, Flores en el center, Garabéz Rosa en el derecho, Leitón en el shortstop, Marvin Martínez en tercera, Rubi Silva en segunda. Jugando atrás el short, jugando atrás la segunda, lanzamiento, le tira batazo allá, da un bajo muy alto, fácil para el short, el tiro a primera y esado. No sabe a lo que se va a meter, pero bueno, no importa. Batazo, saltarín de frente al short, fácil, el tiro a primera y esado, de short a primera, fallando Vladimir Frías. A su gente lo tenían abandonado, cabibajo y triste, y como iba de viaje al estadio, ya como quien dice, ya nadie quería venir. Batazo por el lado de la tercera, la bola sigue de hit, al terreno del izquierdo va a ser extra base, El espielder toma la pelota, viene el tiro de vuelta al cuadro y llega a segunda Bernatina con un doble a terreno del jardín izquierdo. El lanzamiento le tira Batazo fácil, por segunda, el tiro a primera, el corredor es lento y esado por la ruta 43. Pocos imparables si se quiere, pero Batazo en línea, a terreno del jardín izquierdo, pica la bola, agita el Batazo. Pocos imparables, que conecta aquí, el equipo de León, por medio de Benjamín Alegría, el hombre que conecta el hit al terreno del izquierdo. En unos momentos sale ya un comunicado de la Comisión Nicaragüense de Béisbol. Intentó, intentó tocar la bola, sacó un faul y está golpeado aquí el catcher ahora. Está lesionado, parece que hay en la cabeza el golpe del catcher Luis Bernardo, lo están atendiendo ahorita. Veamos la repetición, toca la bola, saca un faul ahí. Se prende Bernardo de su posición, se tira. ¡Uy! Considerando. Que es fundamental, Batazo en línea, larga, terreno del centerfield. Aquí va a haber carrera. Todo el corredor por tercera viene para el home play. Y en el tiro al cuadro el bateador corredor va para tercera. Y León anota la primera carrera. El batazo de Yandido Trombe entre dos. Se acredita un triple. Y empuja a Benjamín Alegría con la primera anotación de los Leones. Batazo sólido, bien colocado a terreno del centerfield, más cargado al central. Y enhorabuena, en un momento muy bueno como este, ha ligado al cubano valiente, que también venía haciendo un buen trabajo. Que una carrera, una carrera puede tener demasiado peso en un juego como este. Y ni después son los Leones los que toman ventaja. Bueno, golpeado aquí Vladimir Frías. Tira las juntas directivas a promover el desarrollo en el GPO U23 y los campeonatos nacionales. Lanzamiento le tira Batazo, Salterín busca el segundo base. El batazo es muy alto, la bola sigue al terreno del jardín derecho, se ha notado por la carrera. El bateador corredor queda en primera y llegó de regreso a la tercera. Venía para el home, el corredor que venía para el home play. Dos. El que anotó la carrera fue Yandido Trump. Que había conectado triple. Así es. A tercera se fue Vladimir Frías. Y Bernadina se acredita un imparable. Yo no digo que de piedra, pero el baúm que le dio al segundo base, que de un mejor baúm pudo haber realizado al lado. Pero la bola reventó y se fue al terreno del jardín derecho. Y ahora las posibilidades de León son mejores. Tiene dos carreras ya y corredores en primera y en tercera. Y a la afición esteliana. Miren, el Lovuelo se va a ir a Manao y la gente salió y entra a meterse al estadio. Bueno, le hizo swing aquí a una bola que casi le da en la cara o en el pecho. A una bola pegada le hizo swing y el corredor se fue para la segunda. Al darle el bate, veamos la repetición una vez más. Ahí le hace swing, es una bola muy pegada. Él va a tirar y en el momento, con el mismo bate, le provoca la salida de la pelota. Ahora vamos a ver qué le están dejando. Ahora le están explicando a Sandor. Bueno, es una mala. El lanzamiento le tira a Manao en línea larga, a terreno del jardín derecho. A ver, Pizai corre, toma la pelota. Viene el tiro de vuelta al cuadro, viene el corredor, el tiro es desviado. Y anota la tercera carrera. El equipo de los lunes en las piernas de Vladimir Frías. El lanzamiento le hace swing, pierde la pelota. Él tira la primera y se consuma el out por la ruta 23. Ponchado. Así es que se va aquí el quinto inning completo y el juego está 3 a 0. Ventaja de los leones. Ese quinto inning donde León logró 3 carreras, las 3 que tiene de ventaja. Sobre curva, abaricó el tercer strike. Yandy Dothron se va ponchado, lo acaban de poner fuera. Punto Cono recibe hasta 100 dólares de bono con tu primer depósito en Dorado. Vero, se tiró por ella, pero no pudo. Rubi Silva, la pelota de imparable al jardín central. Se va Frías para segunda, el tiro de Poncho es alto, llega, se va requieto en segunda. Vladimir Frías llegando hasta la intermedia. Doble el batazo para Vladimir Frías. Corredor en segunda por los leones cuando viene a batear Roger Arvin Bernardina que lleva de 3-3. Y precisamente cuando hay juegos decisivos como estos, esa es la forma de jugar cuando le metes presión al partido. Y saca ventaja de lo que se pueda. Ese avance a segunda base, ¿saben cuánto representa en este momento cuando solamente hay un out? Indigestión, malestar estomacal y dolor de cabeza con Alka Seltzer Classic. Batazo, niña a la pelota, al rincón Frías va a anotar fácilmente. Ya casi lo alcanza Bernardina y va a anotar también el jardinero central, Moncho, con el tiro de regreso al cuadro. Anotaron los dos. Dobleto el batazo para Leonardo Ortiz. Par de carreras para los leones, 5-0 el juego. Anotó desde segunda Vladimir Frías y desde primera Roger Arvin Bernardina. Las carreras 4 y 5 para el equipo metropolitano. Carreras que pesan una tonelada. Y sabéis de qué, que aparte de estos batazos, es en el momento, en el momento que los están conectando. Y los leones casi no desaprovechan estas mínimas oportunidades. Rol Valdés, que venía realizando un buen trabajo, se ve explotado ahora mismo. Breve pausa y ya regresamos. Arvin Talavera, 18 relevos, dos ganados, uno perdido, 6.94 de efectividad. Corredor en segunda y también en primera porque toman vital fuerte, vebible. Batazo, la pelota rodando de imparable al jardín derecho. Orozco viene desbocado hacia el home play, pierde la bola, ganó vez. Anota Orozco y se va hasta tercera base. Juan Carlos Torres, 6 a 0, arriba los leones. Segundo imparable de Mesa en los dos últimos turnos. A conectado de Hill, empujó a Orozco. Y el avance a tercera debe ser por error. Torres no iba a alargarse hasta tercera una vez que se percata que pierde la pelota. El jardinero derecho es que avanza antes a las 6 a 0. El juego arriba los leones. Arnold Rizzo está esperando turno. Sobre curva el batazo de alegría. Ya es en el infil, la ubica el campo corto Leighton. Brandon se quedó con la pelota para el auto 3. Yo decía que también al principio yo dije ya no vuelve. El próximo inning por lo que había estado descontrolado un poco. Ola mala la cuarta. Ahora se molesta. El pitcher creyendo que fue lanzamiento. Joaquín Acuña, el nuevo pitcher, viene a su relevo 26, gana 2, pierde 2, 5.40 la efectividad y el whip de 1.65. Patazo allá por tercera, ataca la pelota, pasa el segundo lado, de vuelta a primera, ya es muy tarde. Enunciados, todos los equipos entrenando. Le tira el tercero Bernardo y se ponía una bola alta. Hay una serie de línea de gita terreno del centerfield. Se va a notar la primera carrera del equipo de los tigres. Imparable conectado aquí por Ramón Flores. El León va a llegar a la final y que cuidado, que se cuida el que se encuentre. Elevado, 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 elevado. Y este juego ha terminado. Aterrando el jardín izquierdo. Victoria de los Leones. Seis carreras a una. Derrotando a los tigres de Chirandega. Aquí en el Estadio Héroes y Mártires de la Ciudad de León. Mañana van a enfrentar al Tey del Norte a las seis de la tarde.